Y bien, estimado televidente, vamos a cambiar completamente de tema porque es una fecha muy especial para todos los guatemaltecos porque el Ministerio de Salud inauguró ya este 2 de mayo la Semana de Vacunación de las Américas 2023. Vamos a escuchar lo que mencionó el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Francisco Coma, en torno a esta actividad que está invitada a toda la familia para que lleven a los pequeños a completar su esquema de vacunación. Para conocer todos los detalles de la cobertura periodística, ya se encuentra con nosotros Marvin García. Adelante Marvin con tu reporte. Gracias compañeros, amigos televidentes en Estudios Centrales. El Ministerio de Salud y Asistencia Social ha inaugurado este día martes 2 de mayo la Semana de la Vacunación de las Américas bajo el lema Ponte al Día. Cada vacuna cuenta. De esta forma, ustedes pueden observar el Ministro de Salud, Francisco Coma, pues está colocando algunas vacunas que a menores han trasladado hasta este lugar. Ha inaugurado esta semana de vacunación como hemos manifestado en este momento y vamos a tratar de conversar con él para que nos pueda dar detalles en torno a esta semana de las Américas. Es quien está inaugurando con el Ministro, como he repetido, y que él ha puesto ya la primera vacuna en esta semana de vacunación que se está llevando en este momento. Pues vamos a tratar de conversar con ellos. Amigos televidentes, pues es desde la zona 3, en Centro de Salud, es donde nosotros encontramos y les estaremos llevando esta información en este momento con el Ministro de Salud, Francisco Coma. Vamos a esperar en este momento porque personas le hablan acá y pues posteriormente estará atendiendo a nosotros en este momento. Vamos a conversar. Señor Ministro, estamos en vivo. Coméntenos, por favor, una semana de la vacunación inaugurada el día de hoy. Bueno, sí, es motivo de alegría sumarnos al esfuerzo de la vacunación en las Américas. Creo que la pandemia nos dejó un rezago importante. Disminuyeron el número de personas vacunándose, el número de niños. Pero el objetivo de este año es recuperar esa tasa de vacunación que habíamos perdido. Realmente hay un esfuerzo diferenciador. Están haciéndose cosas totalmente distintas. Tomamos la iniciativa con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, del INCAP, de acercarnos a las comunidades. Lo aprendimos durante la pandemia. Cuando veíamos comunidades en donde no había la posibilidad de que las personas salieran a vacunarse, el esfuerzo de ir a vacunarnos nos enseñó que debemos de cambiar el esquema. Hoy por hoy, entonces, tenemos ya disponibilidad de la población más de 12 vehículos nuevos, cuyo objetivo es trasladarse a las comunidades más remotas para llevar la vacunación, pero no solo la vacunación, sino también la evaluación para los pequeñitos y poder abordar de forma temprana los problemas relacionados con desnutrición. Guatemala es un país complejo, pero es un país hermoso. Y por lo tanto, no podemos pretender que nuestro sistema de salud funcione así como funcione en otras partes del mundo. El objetivo es innovar, buscar qué es lo que la población necesita y llevar los servicios a la comunidad. Esto, de alguna forma, ya está medido, nos ha dado resultados, lo tenemos implementado ya desde hace un par de meses y el modelo realmente está haciendo diferencia. La población se acerca a las unidades móviles, ya no tienen que salir de sus comunidades. Y a través de ustedes, pues pedirle a la población que aprovechemos para la vacunación de los pequeñitos. No tengan miedo, las vacunas realmente nos han salvado de enfermedades catastróficas como la poliomielitis. Y esto de verdad hace la gran diferencia. Sabemos que hay algunos movimientos antivacunas, pero hoy por hoy también conocemos que la vacunación hace la diferencia. Señor Cristo, usted decía, ¿se acercan más con estas unidades? ¿Estas unidades se quedan acá en el capital o van al interior del país? Todas las unidades van al interior del país. ¿Cuál es la visión? Sabemos que hay poblaciones en donde geográficamente las distancias son muy grandes y los servicios de salud no necesariamente están cercanos a las comunidades. El objetivo es llevar estas unidades, sobre todo a los departamentos priorizados, a los más alejados, a Santa Verapaz, Quichego, Hueterango, San Marcos, en donde sabemos que hay una dispersión de población enorme. Y el objetivo es que visiten de municipio en municipio buscando a aquellas personas que requieran de los servicios de salud. Y como les digo, no solo es la parte de la vacunación, conlleva también el abordaje y detección temprana de los casos de desnutrición. También conlleva el poder hacer pruebas de laboratorio para poder detectar enfermedades infectocontagiosas como VIH, por ejemplo. Estamos haciendo pruebas móviles, tamizajes, para que la población tenga acceso a todo tipo de posibilidades diagnósticas. Nuestra visión es que tiene que cambiar el modelo de salud de Guatemala, entendiendo que somos un país que, como muy bien sabemos, debe ser respetado el entender que somos multiculturales, multilingües, y por lo tanto hay que dar pertinencia al momento de brindar los servicios de salud. Gracias, ministro. Amigos televidentes, han escuchado parte de la información del ministro de Salud en torno a esta semana de vacunación de las Américas. Bajo el lema, ponte al día, cada vacuna cuenta y de esa forma se han colocado las vacunas a varios menores de edad y que se pongan al día, acá los están colocando. Es una jornada que se inicia el día de hoy, tal como lo ha indicado el titular de la referida cartera. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Marvin García, por el ambiente, lo que se está viviendo en esta inauguración de la semana de la vacunación, cuyo lema es cada vacuna cuenta. Eso según lo que han indicado las autoridades a nivel internacional, es muy importante para que todos los menores de 0 a 16 años lleguen a esta edad con el esquema completo de vacunación. Hablamos de vacunas que son muy importantes, que previenen enfermedades, como lo han resaltado las autoridades. Vemos que hay varios niños, varias madres, padres de familia que han llegado a este punto para poder completar ese esquema tan importante. Muchas veces por el acceso a un centro de salud, por ejemplo, en algunas regiones, las personas no han llegado. Sin embargo, el llamado de las autoridades es para poder visitar este importante centro. Recordemos que la fecha es del 2 de mayo al 9 de mayo, donde estarán atendiendo todo el personal de salud que ya fue capacitado para atender masivamente a todas las personas. Recuerde siempre, muy importante para todos los padres de familia, si llevan a los menores, demostrar también por medio de la cartilla que siempre vinda el Ministerio de Salud, por ejemplo, la vacunación que ya recibieron los menores para evitar que se repitan algunas vacunas. Es por eso que es muy importante presentar este documento. Así que ese es el llamado, una actividad muy importante la semana de la vacunación de las Américas. Así que más adelante tendremos todos los detalles y la cobertura completa de lo que piensan las madres y los padres de familia de esta actividad.